En Buenaventura, el comandante de la 2ª Brigada de Infantería de Marina, Coronel José Domingo Cantillo, dijo que desde el mismo instante de la orden del presidente se ordenó a la institución llevar a cabo operaciones de acción decisivas y ofensivas contra el Clan del Golfo en todo el territorio nacional, en donde delinque este grupo armado para lograr desarticular y neutralizar las intenciones del grupo contra la población civil. El señor presidente dio las ondas claras, cierra esa página de un cese bilateral con el Clan del Golfo, la orden y las instituciones están claras a las fuerzas militares, una lucha frontal contra estas estructuras narcoterroristas y de alguna vez empezamos a activar todas las operaciones que nosotros estamos haciendo en estas regiones. La responsabilidad de la Armada de Colombia tiene desde frontera con Panamá hasta el sector acá del Bajo Calima y un poco más abajo, donde delinquen estas estructuras del Clan del Golfo. Por eso es que ya nosotros hemos tenido, vamos haciendo algunas actividades operacionales que estamos andando para poder nosotros neutralizar esta amenaza. Dijo que la institución entra en máxima alerta de enlistamiento de primer grado, particularmente en aquellas zonas en donde actúan en contra de los grupos armados. Dijo que la comunidad debe confiar en las autoridades para salvaguardar sus vidas. Una confianza total en sus fuerzas públicas. Si nosotros estamos aquí, como lo hemos estado en el Bajo Calima, cuando hubo los primeros enfrentamientos a principios de año, con fecha primero de enero, donde habían enfrentamientos ELN, Clan del Golfo, nosotros ingresamos al territorio y no hemos salido allá del territorio. Entonces, una confianza total. Más que todo es que nos informen a nosotros, porque desgraciadamente estas estructuras delinquen de una manera diferente a otros grupos ilegales. Estas personas se confunden en la población civil, estas personas ingresan de civil a los pueblos, andan cuadroventos. Entonces, es importante también que nos ayuden a nosotros a lograr ubicar, neutralizar este tipo de personas para nosotros poder individualizar y poder sacar algunos paquetes de inteligencia, poder sacar algunos actos judiciales para poder sacar las respectivas órdenes de captura contra estas estructuras armadas. Agregó que se movilizarán más personal para que de manera coordinada con el Ejército Nacional y la Armada y la Fuerza Aérea se pueda someter a estas personas en un plazo inmediato.